Buenas tardes niños, a todos, espero que estén muy bien, ya, tenemos la última clase de esta semana y la clase de matemáticas, ya, vamos a partir recordando las reglas de nuestra clase, ya, vamos a abrir aquí la pantalla. Ya, comenzamos, busca un lugar cómodo, silencioso y con buena luz, en medio de la clase puedes pedir la palabra levantando la mano, sé puntual y conéctate a la hora señalada, recuerda ingresar con tu nombre real para que quedes presente en la clase, sigue la clase con atención y respeto y escucha cada una de las instrucciones del profesor o profesora, si estás con el celular, colócalo en forma horizontal, te ayudará a tener una mejor visión de la proyección. Recuerda encender tu audio, silenciar tu micrófono y apagar la cámara, el profesor activará tu audio cuando te realice una pregunta dirigida a ti. Cuando el profesor o profesora termine la clase, puedes encender tu cámara para despedirnos, esta parte de la clase ya no estará siendo grabada, recuerda que esta y todas las clases las puedes volver a ver en el canal de YouTube del colegio o bien a partir del blog y Classroom. Si ves a alguien extraño en la clase, informe inmediatamente a tu profesor o profesora. Ya niños, vamos a continuar viendo el contenido de la hora y el tiempo, ¿ya? Nos quedaba pendiente, ¿cierto? Ver uno de los relojes, ¿ya? Porque con eso vamos a leer horas y medias horas en relojes digitales en el contexto de la resolución de problemas. Aquí habla de relojes digitales, pero nosotros también tenemos que conocer el otro, ¿ya? Hoy entonces conoceremos el reloj análogo. Este que ustedes ven acá en la pantalla es el reloj análogo, ¿ya? Puede ser redondo, puede ser cuadrado, rectangular, puede tener muchas formas por fuera, pero siempre van a ir los números, ¿cierto? En círculo y parten, ¿cierto? Tienen primero el 12 arriba, el 6 abajo y los otros números entre medio de esos. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 7 y llega hasta el 12. El reloj análogo solo llega hasta el 12, a diferencia del reloj digital que puede llegar hasta el 24 como lo vimos en la clase anterior, ¿ya? El reloj es el instrumento con el cual se mide el tiempo. El reloj analógico, puede ser análogo o analógico, es el que indica la hora en una esfera numerada, como la había dicho anteriormente. Mediante manecillas o agujas indican la hora, los minutos y en algunos relojes los segundos, ¿ya? En algunos relojes tienen tres manillas en vez de dos. Vamos a ver estas partes del reloj. La manecilla más larga es la que indica los minutos, por eso se le llama minutero, que es esta aguja grande que está aquí. La aguja grande indica los minutos, ¿ya? Por eso se llama minutero, recuerden porque yo después les voy a hacer preguntas. La manecilla más pequeña marca las horas, por eso se le llama horario, ¿ya? La aguja pequeña indica la hora. Por lo tanto, cuando nosotros vemos que esta aguja pequeñita está en alguno de estos números, indica que esa es la hora. Por ejemplo, en este reloj, la aguja pequeña indica el 3, por lo tanto son las 3, y nosotros tenemos que ver ahora el minutero y saber dónde está. Si el minutero está en el 12, significa que son las 3 en punto, es lo mismo que en el reloj digital que sean las 3, 0, 0, ¿ya? Son las 3 en punto. Si está en el 4, el horario serían las 4, si está en el 5, las 5 y así sucesivamente. También existe otra manecilla más delgada y que avanza rápidamente, que en este reloj no la tenemos, ¿ya? Pero en algunos relojes solamente se puede encontrar y es una manecilla más delgadita que esa que tenemos ahí y es larga, ¿ya? Y eso se llama segundero, porque marca los segundos que van transcurriendo entre un minuto y otro, ¿ya? Vamos, vamos a ejercitar aquí la hora y para esto, Mr. Francisco, voy a necesitar ayuda de los niños, ¿ya? Vamos a ver entonces quién quiere participar y ahí Mr. Francisco nos va a ayudar dándoles el audio. Yo aquí vamos a dibujar las manecillas de cada reloj según la hora señalada. Usted, al niño que se le dé la palabra, me va a decir dónde tengo que ubicar las manecillas del reloj según la hora que dice aquí en el recuadro. ¿Quién quiere participar? Vamos, vamos, yo les voy a ayudar, así que no se preocupen. Aquí tenemos, aquí tenemos, aquí tenemos mis participantes. Ya, ¿quién será? Maite Rojas. Ya Maite Rojas. Hola Maite. Hola. Ya Maite, dime, ¿dónde pongo la manecilla pequeña? ¿Dónde pongo el horario? ¿A las cinco? Ya, en el cinco. Ay, me quedé medio chueca, ya ustedes saben. ¿Ya? ¿Y la otra? A las doce. Ya, y la otra en el doce, esa es más larga, ¿cierto? Ya, muy bien Maite, te felicito. Súper bien. Ya me está Francisco, otro niño. Vamos a ver. Maite Rojas participó. Tenemos aquí a Alfredo Riffo. Ya, Alfredo Riffo. Alfredo Riffo. Ahí está activando el audio Alfredo Riffo. Ahí estamos. Hola, mí. Hola, Alfredo. Dímela ahora, Alfredo. ¿Aquí dónde pongo las manecillas del reloj? El tres, en el chico. Ya, ¿y cómo se llama la manecilla más chiquitita? El o. Horario. En el horario. Ya, el horario entonces, en el tres, me dices tú. Ya, y vamos a tratar de hacer una flechita. ¿Y el otro? ¿Cómo se llamaba el otro? Minutero. ¿El minutero en cuál? En el doce. Muy bien. Súper bien, Alfredo. Te felicito en el doce. Excelente. Gracias, Alfredo. Bien, por acá tenemos otro participante. Ya, otro participante. Sí, están muy activos hoy día los niños, parece. Sí, es que hoy día es viernes. Sí. Tenemos aquí a Elisa Sandoval. Ya. Ahí estamos reiniciando el audio. Ya. Ahí está. Ya, Elisa. Dime dónde pongo las manecillas y ojalá me pueda decir el nombre de cada una. El horario le pongo en el siete. Ya, el horario en el siete. Muy bien. Y el minutero en el doce. El minutero en el doce. Excelente, Elisa. Muchas gracias. Ya, viste, Francisco. Vamos. Tenemos Josefa González, también quiere participar. Ya, vamos con Josefa. Ahí está reiniciando el audio. ¿Ahora? Ya, Josefa, ¿listo? Ya, Josefa. Ya, Josefa, dime dónde pongo las manecillas. El horario va en el diez. El horario va en el diez. Muy bien. Y el minutero va en el doce. En el doce. Muy bien. Excelente, Josefa. Muchas gracias. ¿Cuál? Ya, vamos con otro. Tenemos a Renato Zúñiga. Ya, vamos con Renato, que está muy participativo. Y que se reinicie el audio. Ahí está Renato. Hola. Hola, hola, Renato. Dime dónde pongo las manecillas, Renato. Uno en el doce y otro. ¿Cuál sería la primera manecilla? El horario. ¿Ya? El horario. ¿En dónde? En el dos. Muy bien. Y? Minutero en doce. Minutero en el doce. Muy bien, Renato. Muchas gracias. Que no se te olviden nunca esos nombres. Súper. Ya, vamos con otro niño. Vamos con otro. Pía Aravena. Pía Aravena. Pía Aravena. Ahí está Pía. Ya, Pía. ¿Cómo estás? Hola. Hola, Pía. Ya, dígame dónde pongo las manecillas del reloj. En el horario, digo, el nueve. El horario en el nueve. Ya. El minutero en el doce. Ya. Muy bien, Pía. Muchas gracias. Súper bien. Ya vamos, Mr. Francisco. Lucas Poblete. Ya, Lucas. Lucas Poblete. Ahí está Lucas Poblete. Lucas, ¿se escucha? Sí. Ya, Lucas. ¿Dónde pongo las manecillas? El horario en el once. El horario en el once. Ya, muy bien. Y? El minutero en el doce. El minutero en el doce. Muy bien. Me quedo medio choco, pero ya sabemos que es el doce. Muy bien, Lucas. Muchas gracias. Sofía Moller está levantando la mano. Ya, vamos, Sofía Moller. Vamos a activar el audio. Vamos a activar el audio. Sofía Moller. Ahí está, Sofía. Hola, Sofía. Hola, Miss. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, me alegramos de escucharte. Dime, ¿dónde pongo las manecillas del reloj? Ya, el horario en el seis. Ya, horario en el seis. Y? Y el minutero en el doce. Y el minutero en el doce. Ay, que me quedo chueco. Muy bien, Sofía. Muchas gracias. Te felicito. Sí, Miss. Ya, gracias, chau. Tenemos a Antonio Ruiz. Ya, Antonio Ruiz, vamos. Hola, Antonio. El minutero. Ah, ya, rápidamente. El minutero. El minutero en el uno. El minutero en el uno. ¿Estás seguro? Recuerda bien, recuerda bien. El que marca la hora se llama? El minutero en el doce. Ah, ya, minutero en el doce. Ahí sí, muy bien. Minutero en el doce. Recuerda que estamos todos aprendiendo. Ya, minutero en el doce y... El... Horario. Ya. En el uno. En el uno. Muy bien. Súper bien, Antonio. Muchas gracias. Y acá tenemos a los hermanos Ramos, Miss. Ya. Van a participar los dos o uno. Vamos a ver. Aquí vamos a ver. Estamos iniciando el audio. Hermanos Ramos, ¿nos escuchan? Aló, aló. ¡Reimundo! 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 Cualquiera de los dos que me diga dónde puedo ubicar la amanecida del reloj. No se escucha. Se corta. Ya. Le vamos a dar un tiempo, ¿ya? Para que puedan ver el reloj. ¿Escuchan? ¿El minutero en el doce? ¿Ya cuál es? ¿Minutero en el doce? No se escucha bien, mister. Le vamos a dar la oportunidad a otro niño por mientras para que avancemos. Ok. Le vamos a dar la oportunidad a otro niño mientras que arreglan el audio, ¿ya? José Ignacio Pino. Está levantando la mano, miss. Aquí está. José Ignacio, ¿lo escucha? Sí. Hola, José. Ya, José. Dime, ¿dónde escribo las manecillas? El ocho en el horario. Ya, el horario en el ocho. Ya, muy bien. ¿Y? Y el minutero en el doce. El minutero en el doce. Muy bien. Ya, listo. Muy bien. Muchas gracias, José. Rafael Aventaño quería participar, miss. Ya, sí, que participe. Que quiera participar. Gracias. Y vamos a ver. Ahí estamos activando el audio. Ahí está Rafael. Ya, Rafael. ¿Cómo estás? ¿Lista? Bien. Ya, Rafa, dime, ¿dónde ubico las manecillas del reloj? A ver, en el doce. Ya. ¿Cuál? ¿Cuál de las dos manecillas? En el doce. Habían dos manecillas. ¿Cuál ubico en el doce? ¿La más larga o la más corta? La más larga. La más larga. ¿Y cómo se llama esa? Minutero. Minutero. Excelente. Y ahora ubico el ocho. ¿Y ahora ubico el? Ocho. Ya, en el ocho. ¿Y cómo se llama la manecilla de acá? ¿Hora? Horario. Horario. Muy bien, Rafa. Súper bien. Muchas gracias. De nada, Rafa. El último, míster, de esta guía. Vamos a ver quién levanta la mano. Tenemos a Cristóbal Flores con la mano levantada. Ya, vamos con Cristóbal. Hoy día han participado muchos niños. Sí, bien. Ahí está Cristóbal. Ya, Cristóbal. Minutero en el doce y horario en el doce. Minutero en el doce y el horario en el doce. Sí, miren cómo quedaron las manecillas las dos juntitas. Muy bien, Cristóbal. Muchas gracias. Ya, muy bien. Felicito a todos los niños que participaron de esta actividad y a los que estaban pensando también en cómo iban las manecillas y acertaron a lo que dijeron sus compañeros también. Muchas felicitaciones. Y a los que a lo mejor se equivocaron, vamos para la próxima. Vamos a tener mejor suerte y vamos a poder aprender. ¿Ya? Así que vamos con la siguiente. Aquí tenemos algo diferente, ¿ya? Tenemos un reloj que está aquí, ¿cierto? El reloj análogo y al lado tenemos las horas ya dadas. Hay unos cuadraditos. Dice las seis, las siete, las ocho y las nueve en punto. El reloj ya indica una hora y ustedes me tienen que decir dónde marco yo la X para saber la hora correcta. Ya, Mr. Francisco. Usted, dígame, ¿quién quiere participar? Ojalá alguien que me haya participado. Vamos a esperar a que levanten la mano. Que levanten la mano. Alison Palacios fue la primera. Ya, vamos niños. Levanten la manito por mientras los que quieran participar. Y vaya levantando la mano. Alison Palacios. ¿Alison me escucha? Alison. Alison me escucha. Ahí está, Alison. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahí está, Alison. Ya, Alison, dime, ¿en qué hora marca ese reloj? ¿Las seis, las siete, las ocho o las nueve? Las nueve en punto. Las nueve en punto. Muy bien. Muchas gracias, Alison. Desactive su audio. Ya, vamos, Mr. Ya, aquí tenemos a Maite Rojas. Ya. Estamos activando el audio de Maite. Ya, Maite. ¿Qué hora indica el reloj de aquí al lado? Las cuatro en punto. Las cuatro en punto. Muy bien. Y el tercero. Eso, muy bien. Excelente. Gracias, Maite. ¿Te pasaste? Ya. Vamos con otro. Cristóbal Flores. Pía Aravena. Pía Aravena va a activar su audio. A ver. Pía Aravena. Ahí está, Pía. Hola, Pía. Otra vez. Dime, ¿qué hora marca este reloj? ¿Las siete, las ocho, las nueve o las diez? Las ocho en punto. Las ocho en punto. Muy bien, Pía. Súper bien. Te felicito. Ya, Mr. Vamos con otro. Renato Gutiérrez, Miss. ¿Quién quiere participar? Ah, qué bueno, Renato. Ya. Qué bueno que participé. Renato Gutiérrez. ¡Hora! ¡Hola, Renato! ¡Hora! Ya, indícame la hora, Renato, que dice este reloj. Las diez en punto. Las diez en punto. Muy bien, Renato. Súper bien. Te felicito. Ya. Vamos con otro, Mr. Sofía Moller. Vamos con Sofía Moller. También quiere participar. Está muy activa Sofía hoy día. Sí, súper. Vamos a incluir el diploma. ¿Cuál? Las dos en punto. Las dos en punto. Muy bien, Sofía. Súper bien. Te vamos a incluir en los diplomas de participación. Gracias, Miss. Ya, que estés bien. Bien, Sofía. Colomba, bravo. También está levantando la mano. Ya. Vamos, Colomba. ¿Me hablas cuando estés lista? Colomba. Ahí está, Colomba. Ya, Colomba. ¿Qué hora es, Colomba, en el último reloj de acá? ¿Cuál? ¿En el último? En el último reloj de acá. En las una. Mira, fíjate bien acá. Mira, ¿dónde está el horario indicando en? Las dos. ¿Las dos qué? En? En punto. En punto. Muy bien. Las dos en punto. Súper bien, Colomba. Felicitaciones. Muchas gracias. Ya, vamos con otra actividad. Ya, vamos. Súper bien, niños. Parece que ya aprendieron a ver la hora. Ya, aquí dice, lee la hora que marca cada reloj analógico y anota la letra del reloj digital que corresponde. Aquí tenemos que unir las dos cosas que hemos aprendido, ¿ya? Lo del reloj análogo y las horas del reloj digital, ¿ya? Son todas horas en punto, que era lo que estábamos viendo. Entonces, ustedes me tienen que decir, si este reloj análogo que está aquí, me tienen que decir qué hora es la que está indicando y decirme la letra del reloj digital que está marcando esa misma hora. Para que los podamos anotar aquí, yo escribo la letra, ¿ya? ¿Quién quiere participar? Vamos a ver quién levanta la mano. Renato Gutiérrez fue el primero, Miss. Ahí está Renato Gutiérrez. No, Renato. Ya, Renato, el número uno. No, Renato. ¿Con qué letra lo pones? El número uno es la E. La E. Ya, muy bien. ¿Y qué hora es, Renato? La cinco en punto. La cinco en punto. Muy bien, Renato, gracias. Ya, vamos con otro. Maite Rojas tiene sus audios activados. Vamos a ver con Maite. Ya, Maite. Número dos. ¿Qué hora indica, Maite? ¿En qué reloj está representado? La B. La, el número dos. Fíjate bien. Ah, no sé. El número dos dice que son las ocho. ¿Dónde serán las ocho los relojes digitales de acá? La B de dedo. Mira. La B. Sí, por la B. La D. Mira, tú me dijiste la B y decía 19 horas a las siete de la tarde. ¿Cuál se dice las ocho? Mis. Dígame. Me escuché mal. Ah, escuché. Perdóname, es que con el raúl no se escuchó. ¿Cuál me dijiste? ¿La D de dedo? Sí. Ah, ya, muy bien. Así, ahí sí te entiendo, te entendí. Sí. Discúlpame. Ya, ahí sí. Muy bien, Maite. Gracias. Nada. Es que ya estoy viejita, entonces ya estoy escuchando mal. Josefa González. Josefa González hace rato que quiere participar, así que le vamos a dar la oportunidad. Vamos a tachar aquí las horas que ya hemos usado para que no se confundan, ¿ya? Ahí está Josefa González. ¿No escucha Josefa? Aló, Josefa. Ahí está, ahora sí. Dígame, ¿con qué letra de los relojes digitales escribo acá? En el número tres. La C. La C. ¿Estás segura que es la C? Respuesta definitiva. Mira, están las dos. ¿A cuál? La I. Muy bien. La I la vamos a tachar, ¿cierto? Para que no nos confundamos después. La I, me quedó raro. La I. Pero sabemos que es la I. Ya, muy bien, Josefa. Gracias. Vamos con otro míster. Alfredo Riffo. Ya, Alfredo. Vamos, vamos, aprovechando el tiempo para que alcancemos todos. Alfredo, nos escucha, Alfredo. Alfredo, ¿sabes? Hola. Ya, Alfredo. Dime ahora, Alfredo, el número cuatro. ¿A qué reloj corresponde los digitales? A la F. La F. Muy bien. Las trece horas es la una de la tarde. Muy bien, Alfredo. Muy bien, gracias. De nada. Ya, vamos con el número cinco. Aquí tenemos la mano levantada de Sofía Moller. Ya. Uy, la Sofía se pasó hoy día. Súper bien. Sí. El Alfredo también, siempre participó mucho. Sofía, ¿no escuchas? Sí, la escucho. Ya, Sofía. ¿A qué reloj digital pertenece el número cinco? Este reloj que está acá. Las... Tres en punto. ¿Qué es la... Ya, Sofía? ¿Ya? Uy, de casa. De casa. Muy bien. Son las quince horas, las tres en punto. Muy bien, Sofía. De nada, mí. Gente, bien. Ya, vamos con otro. Vamos con Allison Palacios. Ya, Allison. Muy bien. Ahí está Allison. ¿Y Allison? Allison. El número seis. El número seis. La B. La B. Ya, muy bien. Son las diecinueve horas, o sea, las siete en punto de la tarde. Muy bien, Allison. Muchas gracias. Tenemos a Gaspar Rocomis, que quiere participar también. Ya, vamos con Gaspar. No había participado. Hoy día Gaspar, yo lo eché de menos. No, estaba ahí. Pensativo Gaspar, delante. Ya, Gaspar. Gaspar, ¿nos escuchas? Gaspar. ¿Escucha Gaspar? Se dice que hay problemas con el audio. Ahora sí. Ahora sí, Gaspar. Ahora sí. Sí. Ya, te escucho un poco cortado. Vamos a ver si nos entendemos, ¿ya? Dime el número siete, Gaspar. ¿Qué hora indica ese reloj? Si no puedes hablar, escríbemelo por el chat. Gaspar. Ya vamos a darle la oportunidad a otro. Sí, porque el audio parece que está mal. Sí, tiene problemas con el audio. Ya. Lucas Poblete. Ya, Lucas. Lucas Poblete quiere participar. Vamos con Lucas. Lucas, nos quedan menos posibilidades ya de hora, así que va siendo más fácil cada vez. Lucas, ¿me escuchas? Sí. Ya, Lucas. Dime, ¿cuál es la hora de ese reloj? Y el número siete. La A. La A. Tú dices que son las 14 horas. ¿Estás seguro? Respuesta definitiva. Fíjate bien, mira, nos quedan tres posibilidades. 14 horas, 22 horas, 4 de la tarde. La H. Ya, sería la H, ¿cierto? Claro, aquí deberían haber puesto 16 horas, ¿cierto? Pero también pueden ser las 4 de la mañana, ¿ya? No sabemos si es de la tarde o de la mañana, pero para poder identificarlo, aquí nos damos cuenta que las otras eran solo horas de la tarde, ¿cierto? Excepto esta que está acá de la E. Y la H, que son horas de la mañana. O sea, son las 4 de la mañana. Muy bien, Lucas. Súper bien. Ya viste, nos quedan dos. Y quedan ocho minutos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Gaspar, Rocco, vamos a darle una segunda oportunidad a Gaspar, a ver si pudo arreglar su audio. Ya. ¿Gaspar? Ahí está, Gaspar. ¿Me escucha, Gaspar? Gaspar, ¿me escuchas? Parece que no. Ya, Sofía Moler. Sofía Moler, vamos. Sofía Moler. Gaspar, para la próxima clase vamos a poder participar, ¿ya? Ahí está, Sofía. Ya, Sofía. La H de Gato. ¿Ya? ¿En el número 8? En el número 10. Ya, muy bien. Estas son las 22 horas, son las 10 de la noche. Muy bien, Sofía. Súper. Ya. Vamos con el último, Mister. Vamos a ver quién. Cristóbal. Cristóbal Flores. Ya, Cristóbal Flores. Tiene la mano levantada. Ahí está, Cristóbal. Ya, Cristóbal. ¿Me escuchas? Sí. Ya, Cristóbal. Dime el último. 14. ¿14? ¿Dónde está? ¿Qué letra es? La. Eso, recuerda decirme la A. Muy bien, Cristóbal. Muchas gracias. Ah, pues el 14 era la A. Ya, es A. Perdón, perdón. Vamos a borrar aquí. Ya, vamos entonces a... ¿Ven que tengo goma? Ya. El borrador, Miss. Sí. Ahí tiene el borrador. Muy bien. ¿Cuál me dijo la A? La A. La A. Muy bien. Felicitaciones a todos por esta actividad. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos unos problemas que no sé si lo alcancemos a resolver, pero vamos a intentar. Nos quedan seis minutos, niños. Si se corta la clase antes, los quiero mucho a todos y nos vemos en la próxima clase, ¿ya? Pero vamos a tratar de avanzar con esto. Ya, vamos con los problemas. Ya, Mister, necesito dos niños. Bueno, uno primero y el otro después, obviamente. Supongo. Supongo. Ya tenemos a Cristóbal Flores ahí. Ya, vamos con Cristóbal. Se levantó el tiro de la mano rápidamente Cristóbal Flores. Ya, Cristóbal. Mira, ¿me escuchas? Cristóbal Flores, sí. Ya, Cristóbal. El viernes en la noche, Pedro fue al cine. La película empezó a las... ¿Qué hora es esa, Cristóbal? A las nueve en punto. A las nueve en punto. Y duró dos horas. Duró dos horas. ¿A qué hora terminó la película? Si comenzó a las nueve y duró dos horas. ¿A qué hora terminó? A las once. ¿A las? Once. Once. Muy bien, Cristóbal. Muchas gracias. Súper. Maite Rojas, Mil, también. Ya, Maite Rojas. Sí, Maite Rojas. Ya, Maite, te escucho. Te escucho, Maite. Ahí está. Ya, Maite. Juanita puso un queque en el horno a las once. Treinta de la mañana. Ahí está el reloj, ¿cierto? A las once. Treinta de la mañana. El queque se demoró treinta minutos en estar listo. ¿A qué hora estuvo listo entonces el queque? Sí, comenzó a las once. Treinta y se demoró treinta minutos más. O sea, el minutero avanzó treinta minutos más. ¿A qué hora estuvo listo el queque? A las doce. A las doce. Muy bien, Maite. Muchas gracias. Ya, vamos. A las doce. Ya, mister. Nos quedan cuatro minutos. Vamos a ver si alcanzamos a hacer el otro. Vamos. Ya, vamos que se puede. Alguien más, alguien más. Vamos. ¿Quién quiere participar? Levante la mano. Alison Palacios. Ya, vamos, Alison. Alison Palacios levantó la mano rápidamente. Así que ella... Alison, lo voy a leer por mientras. Ya, bajar un poquito el volumen a tu computadora o el teléfono. Ya. Juan salió del colegio a las tres de la tarde y se demoró media hora en llegar a su casa. ¿A qué hora llegó? Juan salió de... Ah, dígame. A las quince en punto. Ya, él salió del colegio a las quince en punto, ¿cierto? A las quince horas, pero se demoró media hora más en llegar a su casa. ¿A qué hora llegó? Sí, era a las quince y ahora tiene treinta minutos más. Llegó a las tres... A las tres y media. Ya, y tú me dijiste que a las tres y media se escribía como quince. Y a ver, ¿qué escribo? Quince y treinta. Quince y treinta. Muy bien, Alison. Muchas gracias. Que estés bien. Ya. Ya, vámonos. Quedan tres minutos. Otro niño. Renato Zúñiga, mis. Renato Zúñiga. Ya, Renato Zúñiga. Sí, tiene la mano levantada a los segundos. Ya, ¿me escucha, Renato? Una hora y media. ¿Ah? Una hora y media. Ya, lo voy a leer antes, espérate. Andrea dedica una hora en hacer natación y media hora en correr. ¿Cuánto tiempo dedican a hacer estas dos actividades, Renato? Ahora sí, dímelo. ¿Cuánto tiempo dedican a hacer estas dos actividades? Niños, alcanzamos justo. Voy a terminar de grabar para que nos despidamos, ¿ya?